A casi un año de transmitirse el último capítulo de la segunda temporada, Demon Slayer llega con un evento que reunirá a los fans del anime de 7 ciudades, incluida la Ciudad de México, e incluirá material de la tercera temporada. Como la primera experiencia para fans de la franquicia, se presenta Demon Slayer World Tour, evento que se realizará en Tokio, Los Ángeles, París, Berlín, Seúl, Taipei y como única ciudad en Latinoamérica, la Ciudad de México. Además de contar con una tienda oficial y la franquicia y una galería, los asistentes podrán ver Demon Slayer to the Swordsmith Village, corte que mostrará los dos últimos episodios de la temporada 2 Entertainment District Arc, remasterizados para 4K en cine y una hora de material inédito de la temporada 3 del anime. Este evento sucederá el 4 de marzo, la hora aún está por confirmar, pero de lo que estamos seguros es de que será una experiencia inolvidable para todos los fans del anime. Así que cuéntanos, ¿planeas ir? ¿Eres fan de este anime? Déjalo en los comentarios.